Soy profesora agregada de la Politécnica de Cataluña y doy asignaturas relacionadas con la física y dirijo trabajos de final de carrera bueno, ahora se llaman trabajos de final de grado y trabajos de final de máster además hago investigación en astrofísica también cuando tengo ocasión hago, doy charlas de divulgación porque me parece que es una parte muy importante de lo que hacemos en la universidad sobre todo para gente que hace cosas tan interesantes como lo que hago yo es muy importante que bueno, esto es broma, todo el mundo hace cosas interesantes pero creo que es importante que lo que hacemos y lo que aprendemos y las cosas que descubrimos lleguen a la gente porque trabajamos gracias a que las personas pagan impuestos así que creo que es un mínimo de vuelta de premio que se merece todo el mundo que descubramos un poco lo que hacemos y también porque que creo que entendiendo lo que se hace en la universidad se valora más entendiendo lo que se hace en los colegios se valora más y que se valore la educación y que se valore la investigación es algo muy importante y que en España no acaba de cuajar en relación a educación, a ciencia y a sociedad hay una especie de pequeño problema o eso es lo que os decía de realidad que la gente que diseña los programas educativos han sufrido o han pasado por otro programa educativo y todo el mundo espera que de alguna manera se parezca mucho lo que se tiene que enseñar a lo que han aprendido ellos nuestra vara de medir es lo que hemos pasado nosotros y esto muchas veces es un problema porque la realidad cambia y la educación se ha de ir adaptando la otra cuestión es que en general hay bastante bastante no sé si decir desprecio porque es una palabra bastante fuerte pero no se valora lo suficiente en cualquier caso lo importante que es la educación y lo importante o el gran beneficio que revierte en la sociedad cuando el sistema educativo es sólido otros países como Alemania incluso Estados Unidos que tienen una educación muy variopinta muy desequilibratada pero en cualquier caso son países que invierten en educación y que invierten en ciencia y tecnología porque saben que va a aportar riqueza riqueza al país yo también pienso que es muy muy importante que haya más vocaciones científicas porque hay un montón de pues eso lo estábamos comentando antes lo que puede aportar Europa lo que puede aportar Estados Unidos lo que puede aportar Australia Nueva Zelanda a la economía mundial no es mano de obra barata sino innovación y para que haya innovación hay que haber gente preparada para poder realizar esta innovación y es muy importante que la educación en ciencia y en tecnología sea potente ¿cuál es el problema? que la gente que para que haya educación potente en ciencia y tecnología ha de haber primero mucha inversión en educación y esto no suele pasar es más complicado tener laboratorios que simplemente tener un aula y una pizarra también hace falta mucha gente mucha gente muy preparada y muchas veces la gente que está muy preparada o que simplemente porque ha hecho más estudios durante más tiempo en ciencia y tecnología muchas veces cuando llegamos a los estudiantes creo que es un poco tarde cuando llegamos a dar clase en la universidad o ya en el bachillerato ya son mayores ya aunque aunque sean inmaduros en muchas cosas los estudiantes ya más o menos tienen claro qué van a hacer en cambio la gente que nos estamos dedicando a la ciencia y que podemos hacer algo de investigación y que podríamos comunicar este entusiasmo de lo divertido que es descubrir algo nuevo o pasar por primera vez delante de un proceso que no ha visto nadie antes esto no se lo podemos contar a niños de 6 años o de 8 o de 10 seguramente si gente que nos dedicamos a esto pudiéramos contarlo y decir esto es divertido y lo podéis hacer vosotros cuando tienen 10 años a lo mejor las vocaciones científicas pues eso se empezarían a consolidar antes y la gente se vería más orientada o los niños se verían ya más orientados y más motivados para aprender ciencias para aprender mates porque es algo chulo y que lo vean ser interesante está el otro problema también importante de qué pasa con las niñas y la ciencia nos estamos dejando la mitad más o menos la mitad de la población o casi la mitad de la población en el camino de involucrarse en la ciencia y la tecnología que nos ha dado falta que nos va a hacer falta porque van a sostener la economía de Europa o van a sostener la economía de Estados Unidos ¿qué está pasando? no lo sé no lo sé hay estudios que dicen que ya desde los 6 años las niñas empiezan a sentirse que son peores y que no les gustan tanto las mates y las ciencias y no sé no lo sé no sé bien qué parte es qué parte es de tipo fisiológico innata o qué parte es ya de tipo educativo porque desde muy pequeñitas las niñas tienen juguetes diferentes los estudios que han comparado cerebros de hombres y mujeres todavía no son concluyentes hay gente que dice que hay diferencias hay estudios que dicen que sí que hay diferencias y hay otros que son prácticamente iguales que el cerebro estereotípico de hombre o de mujer que hay muy pocos individuos que lo tengan creo que que faltan modelos científicos cercanos y esto es un problema entre modelos científicos masculinos y ya de modelos científicos femeninos es un problema más gordo porque hay menos mujeres que se dediquen a la ciencia así que yo creo que eso son las cuestiones las cuestiones gordas puede caber parte innata de tipo ya fisiológico que hace que nos interese más o menos un cierto tipo de problemas puede ser una cuestión de educación temprana o puede ser una falta de modelos a los que poder imitar estos seguramente serían los tres que no 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 Gracias.